Pero metámonos en arena, supongo que has recibido mi carta sobre un mercenario que atacó a Monterriggione. Sí, mis ladrones tratan de localizar los tesoros que os robaron. Y puede tener que ver con un único. ¿Qué han descubierto? Aquí puedo hablar libremente. Hay un mercader alineado llamado Francisco Ritz. Él me arrebató el palacio. Y también tiene algo que ver con tus tesoros robados. Ya he oído antes su nombre. Es un bastardo lejano de uno de los Borgia, ¿verdad? Correcto. Es egoísta, pretencioso y codicioso. Y ha usado su inmensa riqueza para ganar poder en la ciudad. ¿Qué más se puede esperar de un Borgia? Así es. Informan de bandoleros en los caminos de la Toscana. Viajad con cuidado. Se recomienda contar con la seguridad personal. Aquí los guardias están alerta. Incluso. Hola. Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te estás ni esforzando, ¿no? ¡Tocad la alarma! ¡Necesito refuerzos! ¡No tengo dudas de que el recorrido corazón de Rizzo tiene que verse reflejado en su rostro! Bueno, ya veremos quién tiene razón, si viene a la ciudad. ¡Ay, madre! ¡Me has ganado! ¡Esa subida no me costaba tanto! ¡Yo la he hecho muy bien! ¡Ay! ¡Los 60 nos ponen a todos al mismo nivel! ¡Tú espera! ¡Que llegará ese día! ¿Ves esa torre? Rizzo ha planeado unos fuegos artificiales para la primera noche de carnaval. Sube a la torre y lánzalos. Sube a la torre y lánzalos. Durante el día. He quedado con un informante y debo irme. ¡Etsio! Úsala cuando quieras y con cabeza. Hasta pronto. ¡Sí! ¡Viva! 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 Tiene, ha sido impresionante, una pena que fuera antes de tiempo.